Con Raycon en el Freemax vamos allá Cuando empieza la melodía tú solita te mueves Yo soy Raycon Malib Sabe que tu cuerpo pide lo que te entretiene Y aquí estoy yo Vuelta y disfruta al rato No le echemos tanta mente No me pase lo que tenga que pasar Porque la noche suena Una, 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 una Porque la noche suena Una, 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 una Mami tú estás tan Una, 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 una Y es que esta noche es una Una, 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 una Con Raycon en el Freemax vamos allá Así que dale que tu nene ya llegó Esta noche es única así como mi flow Así que dale duro, muévete duro Y no tengas miedo que la noche es hoy Tú y yo, conmigo Bajo la luna y en el cielo Dale duro, muévete duro Y no tengas miedo que la noche es hoy Yo soy Raycon Malib Y es que la noche es una, 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 una Porque la noche es una, 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 una Mami tú estás tan chula Ula, 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 ula Es que la noche es una, 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 una Hace lo que tenga que pasar Muchos niños, muchos kilos con cartela Mujeres sueltas que griten la soledad La que baja la disco Y son besas de la noche Mi hijo está ready pa' quitarla a todas el rollo Pa' mí no tiene título Yo soy su discípulo Quiere que la coja y la cierre en mi cubículo Quiere que lento, directo al estímulo Yo te lo pongo al final del capítulo Porque la noche es una, una Y como tú ni tú, una, una Bailando cuerpo a cuerpo Tú nunca has intentado Disfruta de la vida y divierte el bonito Porque la noche es una, una Y como tú ni tú, una, una Bailando cuerpo a cuerpo Tú nunca has intentado Disfruta de la vida y divierte el bonito Dile rey tú y yo, vámonos Bajo la luna lleno de solos Así que dale duro, muévete duro Y no tengas miedo que la noche es hoy Tú y yo, vámonos Bajo la luna lleno de solos Así que dale duro, muévete duro Y no tengas miedo que la noche es hoy Cuando suena la melodía tú solita te mueves Así, así Sabes que tu cuerpo pide lo que te entretiene Y yo soy yo Relájate y tómate un trago No le demos tanta mente Que pase, jujitita, que pasa Porque la noche es una, una, una Una, una, una Porque la noche es una, una Una, 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 una Mami, tú estás tan chula Hola, 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 hola Y es que esta noche es una, 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 una Con Raycon en el remix, vamos allá Sonny baila en pasión Con el que lo pone a hacer fila Sonny baila con el libre Eh, 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 que no se te olvide Víctiviano de música Dice Chastón, Chastón, Chastón El lleno de la ciudad de Dios Soy Ombla junto a Sonny Bac Y seguimos a los montes Bien montes Dale bien montes Bien montes Si el típico va a ser tu Ey, mami Recuerda que La noche es una Que la noche es una Let's go Let's go Let's go Let's go